¿Qué es el proyecto de Cacao Cultura? Tenemos tres cadenas que son muy importantes en nuestro municipio para de esta forma lograr activar un polo de desarrollo productivo, agroindustrial y turístico que permite mejorar las condiciones de las familias campesinas de Nilo, Cundinamarca. Yo creo que hablar de asociatividad es fundamental. Cuando pensamos en lo que realmente se logra a partir de unir fuerzas, esfuerzos, articular organizaciones sociales y solidarias, podemos pensar en impactos mucho más grandes y mucho más positivos. Sabemos que el cooperativismo, la asociatividad tienen unos retos y unos desafíos interesantes creo que en toda Latinoamérica. Y finalmente logramos el desarrollo territorial que queremos, mejoramos las condiciones de vida de las familias con unos ingresos mucho más dignos y sin duda alguna aportando en una creación de valor agregado a través de distintos productos agroindustriales. Bueno, el ICA ha estado presente, yo pienso que especialmente y en mi caso como mujer rural. Las posibilidades y las oportunidades de poder contar lo que estamos haciendo, de poder compartir la experiencia, recibir retroalimentación de otras mujeres, eso ha sido fundamental para poder darme cuenta que ese trabajo que se hace desde Nilo, Cundinamarca, se está haciendo en otras partes. Y a propósito de eso, creo que es muy importante poder seguir impulsando la plataforma atmosférica de mujeres rurales que tiene precisamente el instituto, porque este es el escenario para poder seguir construyendo redes, compartiendo conocimiento, compartiendo experiencia, porque a la final creo que eso es muy valioso para poder impulsar y seguir desarrollando todos los proyectos productivos. Bueno, María del Campo es la imagen de la cacaocultura colombiana, es el personaje que le da vida y visibilidad a las familias cacaocultoras y como la mujer que representa este personaje, creo que ha tenido una influencia muy grande en la ruralidad, especialmente en el subsector cacaotero, porque las familias y especialmente las mujeres han sentido una identificación con el personaje. Allí hemos podido trabajar temas de liderazgo, empoderamiento, innovación y emprendimiento femenino de una manera muy fuerte, muy marcada en los últimos cuatro años y seguimos pensando en que a través de María del Campo como personaje del cacao colombiano vamos a poder seguir llevando la evolución, la transformación de la cacaocultura y la internacionalización del cacao colombiano que es el objetivo que tenemos.